En el municipio de Otiapan, Veracruz, presidido por el alcalde Nuevo Gómez Pérez, se llevó a cabo el corte de listón inaugural del campo deportivo La Bombonera, trayendo con esto un espacio para que las familias de este municipio puedan convivir sanamente. Ya gracias a Dios, ya hoy estamos llevando a cabo la inauguración, ya las instalaciones están completas, ya se abrieta a partir de hoy a todo el público en general, el parque infantil, gimnasio, la cancha de voleibol y también la cancha de fútbol ya abierto para todo el público. Vamos a seguir trabajando, primeramente Dios, por toda la población, esperemos que el gobierno nos pueda seguir apoyando con diferentes proyectos. En este caso, estas instalaciones fueron gestionadas a través del senador Pepe Yunes, en coordinación también con el diputado Francisco Garrido de aquí del Estado. Entonces, pues estamos trabajando en coordinación con ellos y vamos a seguir trabajando de la mano con la gente. En este magnoevento, se contó con la presencia del diputado local del AVE, Francisco Garrido, y el alcalde del municipio de Moloacán, Omar Augusto Ricardes Chong, quienes atestiguaron la puesta en marcha de este importante proyecto. Venimos con mucho gusto a acompañar al señor presidente municipal en un esfuerzo extraordinario que están haciendo para el beneficio de la ciudadanía de Oteapan. Nos da muchísimo gusto acompañarlo hoy a poner en marcha esta obra tan importante que costó más de cuatro millones de pesos y que sin duda alguna cambia la forma de vida de los jóvenes y de los adultos de Oteapan. Está haciendo un gran esfuerzo en buscar recursos de la federación para poder traerle obras importantes a la ciudadanía y no es solamente la unidad deportiva, la bombonera, sino también son otras obras importantes que vendrán a partir de este año de gobierno y ojalá todos podamos seguir apoyando desde donde nos toque al señor presidente municipal y a la gente de Oteapan para que tengan una vida como la que se merecen, una vida digna. No, pues felicitar al gobierno municipal de Oteapan, la verdad que Noé está haciendo un gran trabajo. A mí me consta cuando vine por primera vez aquí y vi en qué condiciones estaba y hoy que veo que ha gestionado ante espacios públicos y ha rescatado esta área, pues es motivo de felicitación para toda la ciudadanía que van a tener un buen espacio donde divertirse. El brindarle los espacios a los jóvenes permite que haya un vínculo familiar, que vengan los padres, traigan a sus hijos y ese vínculo familiar que tanta falta hace para la ciudadanía permitirá abatir, como lo mencionaste, la drogadicción, el alcoholismo. Yo creo que hoy más que nunca los padres de familia tenemos que estar muy de cerca en nuestros hijos, en los jóvenes sobre todo. Este campo deportivo cuenta con amplias instalaciones como son gimnasio, fuegos infantiles, cancha de voleibol y vestidores para una mayor comodidad para los habitantes de este municipio. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com